¡Ay! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Que un día más no he atinado a ponerme los calcetines como toca. Espera que a ver si me enfoco, porque como está lloviendo el foco se va. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hoy sábado por la mañana está lloviendo, son las 11 y hoy ya me he corrió mis kilómetros. A ver, separa. Me he corrió mis kilómetros es una frase que no tiene nada de pernicioso. Es de salir a correr, no de hacer guarreritas españolas. Bien, vamos al grano porque si no aquí no vamos a acabar. No hay que perder la buena cara, aunque haga mal tiempo. Al mal tiempo buena cara, ya lo decía el dicho. Y hoy, aunque está lloviendo y aunque ahí parece que estamos en Mordor de Llobregat. Y aquí vienen los... ¡Hostia! ¡Uy! He dicho Mordor y han aparecido estas dos gaviotas aquí volando. Bien, parece que vienen los elfos a salvarnos. Entonces he pensado, ¿qué vídeo puedes hacer hoy que sea así un poco express para animar a la gente en un día de mierda? Pues muy sencillo, 5 truquillos, mierders y sanjuaneros para salir a correr cuando no tienes putas ganas. Para salir a correr cuando no apetece, que es más políticamente correcto ahora que me estoy quitando los tacos porque se ve que hay niños que ven en stop vídeos. Niños, trabajad un poco, que tenéis que pagarnos nuestra jubilación, que si no la cosa está muy jodida. Son 5 truquillos que en su momento ya expliqué más extendidos. Pero como no habéis visto todos mis vídeos ni falta que hace, pues bueno, pues aquí os los dejo resumidos. También dejo un link en la descripción con una lista de reproducción de todos los trucos sanjuaneros y mierders que he subido para salir a correr cuando no tienes ganas o para correr más, etc. Por si queréis más información o los queréis más desarrollados. Truco número 1. El postureo y las redes sociales. Bueno, típico día que no tienes ganas de salir a correr, te vas a Twitter y de repente dices, me tiro de la moto. Cuelgas el tuit o la foto en Instagram o en Facebook y dices, me voy a correr 15 kilómetros. O 10 o 5, los que sean, ¿no? Claro, entonces, si no quieres quedar mal y ser un mentiroso, pues ya has hecho el tuit y tienes que cumplirlo. Truco número 2. Correr por otros. Cuando no tienes ganas de correr por ti, pues te vas a iwopi.org, dejo el link en la descripción. Y estos son un agente que lo que hacen es unir marcas que tienen dinero y que se quieren promocionar con causas sociales. Entonces, las marcas lo que hacen es decir, si tú con tu causa social consigues que haya gente que corra mil kilómetros, pues al llegar a los mil kilómetros o a los 100 o a los 500 o a los que sea, yo pago X dinero. Entonces, bueno, está muy bien porque marcas como CB o otras marcas, pues participan en eso y lo que hacen es ayudar a través de los kilómetros que corres tú a una causa solidaria. Punto número 3. A ver, ¿cuál se me ocurre? Espera, voy a mirar la chuletilla que no me acuerdo. Ah, sí, sí, ya está, ya está. Tener... Aquí está la chuletilla. Es que hoy me he levantado muy temprano y estoy medio descolocado. Punto número 3. Tener un objetivo. Cuando os marquéis un objetivo, es importante que os lo marquéis a corto plazo. Si dices, dentro de dos años voy a correr una maratón, coño, pasará lo de siempre. Bueno, si hoy no corro no pasa nada porque faltan dos años. Si mañana no corro no pasa nada porque faltan dos años, menos un día. Si el otro no... Bueno, entonces, mola, pues decir, si yo dentro de dos años o dentro de un año quiero correr una maratón, pues lo que haré es pensar que dentro de un año quiero correr una media, que dentro de medio año quiero correr una de 10 kilómetros y que dentro de dos meses quiero correr una de 5. Entonces, coño, hostia, dentro de dos meses tengo que correr una de 5 y peso 400 kilos, pues tengo que empezar hoy porque si no, ya no llego. Entonces, objetivos a corto plazo y cuando tienes el objetivo, como ves que se te tira la cosa encima, pues te lo marcas y tiras pa'lante. Y cuarto consejo o truquillo para salir a correr cuando no tienes ganas. Salir con colegas. Si son colegas del sexo contrario o de tu mismo sexo, si es que lo que te va es tu mismo sexo, también siempre ayuda. También os diré que yo corriendo no he ligado nunca porque a las mujeres no les gustó. Pero bueno, hay que intentarlo. Entonces, mola mucho porque el típico día que no quieres salir a correr, llamas, a ver, Paquita, Paquita, vamos a correr. Ven sin bragas. Pero, espera, madre, se me ha ido la olla, ven sin bragas, digo. En fin, y... Ay, madre, me ha cogido la risa tonta tú ni que me hubiera tomado una copa de vino a las 10 de la mañana. Y último truco. Como siempre, estos vídeos los hago yo solo. Hombre, ayudadme porque así lo hacemos entre todos, que el objetivo ya está mojado de tanta lluvia que está cayendo. Dejadme con el hashtag truco sanjuanero, truco sanjuanero en Twitter, vuestro consejo o truquillo para salir a correr cuando no hay ganas. O aquí, o en comentarios, o en Facebook también. Y entre todos voy a sortear una colleja. Quien no me deje el consejo le sorteo una colleja. En fin, oye, os dejo otro link. Este viernes, día 14 de noviembre, a las 11 de la noche, en el Teatro Condal, para 700 personas, ya solo nos quedan 200 entradas, con los mejores monologuistas, Álvaro Carreño y Miguel Lago, brutal, y con los mejores youtubers, Auron, Pleity, Párrako, Escardi, Zorman, vamos a hacer un pedazo de show, que lo flipas, para todos vosotros. Ya solo nos quedan 200 entradas. Entre las que los compréis, entre hoy, sábado y domingo, sorteamos, ¿qué sorteamos? Así, una entrada para venir al backstage, para 5 personas. Esto quiere decir que veréis el programa desde una hora antes, conmigo y con los otros invitados, y que durante el programa yo voy desapareciendo, cuando hay monólogos en el escenario, me voy para atrás. Entonces, quien esté ahí, vendrá con nosotros para atrás. Habrá una estrella dam fresquita, vale 5 euros, el link está aquí abajo, y solo nos quedan 200 entradicas aquí. ¡Suscríbete al canal!